Estamos en el survey del ático en la casa de Sonia Martín. Vemos que los rafters están a 24 pulgadas de separación. Están a un roof de 5 pulgadas. Aparentemente el techo está en buen estado. La clienta dice que la casa va a llevar insolación. Y la troza mide 3,5 de largo por 2 de ancho. Acá hay 5 pulgadas y entre los rafters hay 24 pulgadas. No veo straps por ningún lado. No veo chi del flujo. Menos 4 pulgadas de rosal.